Cuando estoy tomando mi café en la mañana y de repente me surge la siguiente duda ¿Cuáles fueron las 5 películas más saquilleras del 2023? En el quinto lugar, Rápidos y Furiosos 10 con 704 millones de dólares Igual nunca me he visto ninguna película de esta saga En el cuarto lugar, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Next En el tercer lugar está Oppenheimer con 952 millones de dólares Pero realmente nunca me vi esta película En el segundo lugar aparece Super Mario Bros. con 1.361 millones de dólares ¡Wow! Definitivamente un éxito y una gran película Y ya me imagino cuál es el primer lugar Obvio, tenía que ser Barbie con 1.441 millones de dólares ¡Wow! Realmente esta película se convirtió en un fenómeno el año pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!